La noche del 26 de septiembre del 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos por policías e integrantes de la delincuencia organizada. La Policía Federal y el Ejército incluso tuvieron conocimiento del crimen y estuvieron presentes en eventos relacionados con esta desaparición. Sin embargo, la Procuraduría General de la República no ha investigado a dichas instituciones. Esto se llama impunidad y tiene una explicación. Los ministerios públicos, los militares y los policías federales dependen del presidente de la República. Lo mismo sucede cuando una fiscalía local no investiga a un gobernador que desvía millones de pesos a empresas fantasma o cuando éste recibe dinero para que la delincuencia organizada opere sin castigo en su estado. Las Procuradurías y Fiscalías son instituciones encargadas de investigar los delitos y llevar a juicio a los responsables. En el país dejamos de confiar en ellas al grado que solamente el 6% de los delitos son denunciados y en muy pocos casos se lleva a la cárcel a los culpables. Para que los delitos se castiguen, es necesario contar con fiscalías independientes del presidente, independientes de gobernadores, de partidos políticos, de la delincuencia y de intereses económicos, las cuales tienen que estar encabezadas por personas íntegras y especializadas en la investigación de los crímenes que más aquejan a la sociedad. La impunidad comienza con el silencio. La impunidad comienza con el silencio.